Bustamante ya llegó, ya llegó, Bustamante ya llegó, ya llegó, Bustamante ya llegó. Por favor, por más de presión, dígame. ¡Buenas gracias! ¡Centro América! ¡Gracias, gracias, 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 Centro América! De la mano de Sony Pictures Entertainment y Columbia TriStar, nace en 1995 Sony Entertainment Television. Hola, soy Nelson Bustamante y esto es Inside History. Te abrimos las puertas para que conozcas tu canal por dentro. Ven y entra a The History Channel. ¡Bustamante ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bustamante ya llegó! ¡Ya llegó! En el nombre de los niños y de adolescentes de Venezuela, te damos la bienvenida a UNICEF. Nuestro aplauso para Nelson Bustamante. Puro corazón que se ve. ¡Buenas noches, Guatemala! ¡Bienvenidos! Esto es Pepsi Music Challenge. Comenzó la carrera por los 100.000 que sale. ¡Buenas noches, Centro América! ¡Buenas noches, Centro América! ¡Sigo jugando! ¡Sigue jugando! Te queda un maletín que decimos... ¡Oh, por Dios! ¡Defiendo 25.000 dólares! ¡Lentamente, por favor, Carol, lentamente. ¡Vamos, Carol! ¡Abre tu maletín, por favor! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Abre tu maletín, por favor! ¡Abre tu maletín, por favor! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Un minuto para ganar! Nelson nos hace reír, llorar, aumenta nuestra adrenalina, pero sobre todo se convierte jueves tras jueves en el animador que más contagia alegrías a todas las familias venezolanas. ¡Nueve, ocho, siete! ¡Sí! ¡Abre tu maletín! ¡Abre tu maletín, gracias! Arriesgarlo todo. Con el tránsito. Y la señal de RCTV de nuevo su hogar. ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó!